Byron Barters es un joven quien fue internado en el hospital Escalante Pradilla para ser operado de una hernia naíngle. Todo el proceso se realizó bien, como lo explica su madre Teresita Barters, pero, al parecer, tras la operación a su hijo le aplicaron un medicamento al cual es alérgico. Indica que a su hijo le suministraron tramal, aun cuando en reiteradas ocasiones, según afirma, en su expediente médico dice que el paciente es alérgico al mismo. Precisó que su hijo comenzó a ponerse muy mal. Yo le pregunté al enfermero que por qué lloraba, me dijo que era por el dolor, y me abrieron una ventanita, así como una endigita, donde yo lo podía ver, entonces ya yo estaba contenta porque ya yo lo estaba viendo. En eso, él dijo, hay que inyectarle algo para el dolor. Yo sí le grité, ve al expediente, ve al expediente, él tiene reacción alérgica y reacciones secundarias a tramal. Nunca yo creí que me habían prestado atención, o al menos creí que habían visto el expediente. En ese entonces, cuando ya mi hijo salió de ahí de recuperación, que ya yo vi que los que habían llevado a la operación ya habían salido, y entonces ya yo contenta. Los llevamos al salón, él seguía como dormido, pero bueno, yo consideré que era lo normal. La madre dijo a SNS en noticias que, tras lo que sufrió su hijo, prácticamente ninguno de los funcionarios que estaban en el salón le brindaron la ayuda que requería. Eso sí, a excepción del doctor Castro, afirma que todos los demás no le prestaron atención. Por esa razón, presentó la denuncia ante la Contraloría de Servicios del Hospital, y en la misma dirección médica, pues alega que con la salud se debe tener cuidado. Pero lo que yo veo es la inteligencia de las personas que hay, el cuidado que hay que tener, digamos, que uno si le van a poner, aunque sea una acetaminofén, hay que preguntar, hay que estar constantemente, es increíble, digamos, que tantas enfermeras hayan ahí, que tantos enfermeros hayan en recuperación, y nunca se dieron cuenta, incluso el doctor Loaiza después justificó que eso no era alergia. Todas las enfermeras, incluso una enfermera llegó y me dijo, es que como a mí me ponen no sé qué, y me da no sé qué, y le digo, yo sí, como lo que le pasó a mi hijo, y me dijo, ese no es mi problema, señora, yo en eso no me meto. Entonces, ahí todo el mundo como que se lava las manos. Con respecto al tema, el director del nosocomio, Alexis Rodríguez, dijo que revisar el caso del paciente, se encontraron que en el expediente del mismo no hay ninguna indicación médica que señale que es alérgico a algún medicamento, solo está la apreciación de la madre. El médico dijo que un especialista es quien tiene que determinarlo. Para determinar que una persona es alérgica, tiene que determinarlo un facultativo, tiene que indicarlo un médico. En el expediente, lo que se hace es la referencia de lo que la madre le dice a las personas, o sea, le dice a la enfermera que el niño es alérgico al tramal, y tal vez le dice al médico que el niño es alérgico al tramal, pero en ningún momento ningún médico ha diagnosticado que el niño sea alérgico al tramal. Rodríguez agregó que los efectos que sufrió el joven no son de una alergia, sino más bien de los efectos secundarios al medicamento que se le suministró. El tramal es un medicamento que produce efectos secundarios en la mayoría de las personas. Incluso después de la cirugía, después de ponerle el tramal al niño, en ningún momento el niño hizo ningún síntoma de alergia. Lo que hizo fue, y así está escrito en el expediente, síntomas y signos que pueden haber sido, y así lo escribió el médico que lo valora, relacionado más a la anestesia, a la post-anestesia, que a alergia a algún medicamento. En el hospital se defienden y afirman que el proceso que se hizo fue el adecuado.